El Dr. Sigifredo Esquivel-Marín nos habla en esta ocasión de la obra del importante filósofo Gilles Deleuze. D. De Deleuze, Gilles Deleuze o la filosofía de la vida. Siendo un joven inverbe de apenas unos 17 años, comencé a leer a Deleuze. Leí por primera vez Rizoma, un libro de enorme creatividad, un libro súper creativo, breve, conciso, preciso y debería de confesar que entendí muy poco o casi nada. Sin embargo, de lo que alcancé a entender, pude darme cuenta de que se trataba de una obra cuya creatividad en la filosofía era absolutamente inédita. Deleuze y Guattari en Rizoma nos hablan de conexiones, de devenires, de agenciamientos, de desterritorializaciones. Aparece como un libro de sinónimos, antónimos y trabalenguas en torno al territorio, la desterritorialización, la reterritorialización, entre otras palabras. Y sin embargo, su lectura eminentemente estimulante en diálogo con otras lecturas que había hecho en ese momento de Foucault, Blanchot, posibilitaron que entendiera que había otra forma de hacer filosofía. Una forma de hacer filosofía desde el devenir, desde una lectura interminable y creativa, que posibilita hablar de los mismos temas que habla la tradición, pero desde perspectivas diversas, distintas, distantes a las académicas. Deleuze es un pensador riguroso, desde sus primeras obras en torno a autores y a estudios monográficos sobre Bergson, Spinoza, Nietzsche, hasta sus últimas obras a partir del diálogo y el encuentro que tuviera en la década de los 60's con ese gran meteoro sísmico que fue Félix Guattari, cuya obra se consigna en los dos tomos fundamentales de Capitalismo y Esquizofrenia, El Antiedipo y Mil Mesetas, nos ha mostrado una de las perspectivas más frescas, más creativas, más ricas, en esta época nihilista, que recuperar el sentido de la vida, el sentido y la fe en la inmanencia de la vida. Por eso es que le interesa tanto el cine, porque en el cine contemporáneo Deleuze encuentra un homenaje al vitalismo puro, Deleuze encuentra en el arte cinematográfico una nueva forma de reactivar el cógito cartesiano, ya no como pienso, luego existo, sino como siento, luego pienso existiendo en una vida abierta al devenir. Sin lugar a dudas, las palabras proféticas de Foucault, quizá un día el siglo sea Deleuzeano, no se han cumplido porque hemos estado muy lejos de una vida creativa, hemos estado muy lejos de una vida alegre y jovial, mientras que nos entregamos al conformismo generalizado y a las inercias e inopias de un sistema necropolítico cada vez más cruento. En todo caso, la obra de Deleuze habría que pensarla, más allá de las cercanías con autores modernos y postmodernos, con los clásicos griegos. Una obra donde pensamiento y escritura es una interrogación rigurosa y trágica en torno al sentido de la existencia desde la creación múltiple que anima las fuerzas sagradas de lo inmanente. Jill Deleuze.